Pilares fundamentales del ser para el ser. Este tema lo vamos a tratar con Luis Fernando Giraldo Tamayo. Él es director ejecutivo de Visión Estratégica SAS. Luis Fernando, bienvenido a Negocios en tu Mundo y cuéntanos por qué escogiste este tema y este título. A ver, es una pregunta bien interesante. Yo pienso que desde que empezó este tema de la pandemia viene pasando una situación muy caótica, compleja, que ha generado una crisis empresarial y social. Y pensamos que los pilares fundamentales del ser no pueden modificarse a pesar de que cada uno tiene como una estructura relevante de cada uno de ellos. Bueno, y cuando hablamos de los pilares fundamentales del ser estamos hablando de algo muy filosófico. Sin embargo, cuéntanos en qué fundamentas inicialmente esta propuesta. cada persona tiene una esencia. Para mí particularmente como persona, como individuo, como papá, como ser social, creo que tengo tres elementos fundamentales. Primero, mi familia. Segundo, mi trabajo, mi profesión, mi marketing. Y tercero, mi país, que son como fundamentales en una creencia que hace parte de mi ser. Bueno, entonces ahora sí cuéntanos cuáles son los pilares fundamentales del ser para el ser. Lo repito con mis estudiantes en las universidades, con mis empresarios y cada uno, vuelvo y repito, puede tener los suyos. El primero, ¿cuál es? Un objetivo claro. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estoy haciendo? El segundo, el segundo es hacerlo con mucha pasión. El tercero es la razón, que es el conocimiento. El cuarto es la perseverancia. El quinto es algo bien importante que se llama disciplina. Y el sexto, la fundamentación en principios y en valores, que no son negociables, más aún en esta época. Exacto. Súper importante, suena muy bonito. Pero entonces, ¿cómo se llevan estos pilares a la empresa? A ver, ¿qué te dijera, Vianel? Esto pasa más de la formulación a la acción. Porque si uno se pone a identificar, yo veo en mis trabajos de investigación, en la cotidianidad, a partir de la experiencia, uno ve que las empresas tienen una cantidad de principios o valores formulados dentro de su direccionamiento estratégico. Pero cuando uno habla de un objetivo, el objetivo es que si lo más importante, el activo más importante que tienen las organizaciones son las personas, a estas personas nos debemos. Entonces, replicamos. El objetivo es lo que quiero hacer. Y hay un periodo de tiempo determinado para alcanzar ese objetivo, pero con claridad. Lo otro es la pasión, la alegría, el perrengue, el entusiasmo, el dinamismo, las ganas de hacer las cosas que nos sobran muchos. ¿Pero en qué nos equivocamos? En la razón, porque es que la razón es el conocimiento y el conocimiento se construye. Hay pasos elementales, unos más complejos, otros más sencillos para construir ese conocimiento. Pero cuando hablábamos de la perseverancia, porque es que de acá quiero volcarme a esto, lo hago, lo estoy formulando como persona para volcarme al tema empresarial. Entonces, la perseverancia es esa constancia, el día a día, la cotidianidad, formulado por algo que es bien interesante, que es la disciplina. La disciplina es que si es ya, es ya. Nadie logra sus objetivos porque tiene más suerte que el otro. Porque definitivamente, Vianer, la disciplina es fundamental. Y voy a dejar el espacio para hablar de los principios y valores para la siguiente pregunta. Bueno, entonces, háblanos de esos principios y valores porque definitivamente eso impacta a la sociedad. ¿Cómo es esa respuesta? Es muy, muy caótico lo que pasa ahora. Por ejemplo, yo no quiero hablar de cosas políticas ni nada de eso porque no me interesa y no es el objeto de este programa. Pero mírame lo que viene pasando con las marchas. O sea, los valores y los principios no es la definición desde el punto de vista semántico lo que formula la Real Academia Española de la Lengua. Es esa interiorización, pero ojo, la ejemplarización que tenemos que tener como persona. Entonces, si eso lo asumimos al interior de las organizaciones, así tiene que hacerse. Cuando yo hablo de transparencia, es que yo soy transparente, pero al interior de mi empresa asumo esa transparencia como tal. Hay una queja recurrente de los colombianos y es que la corrupción acá nos está acabando. Es una vaina que es un principio fundamental. Pero el decir una pequeña mentira, el firmar por otro, eso hace parte de la corrupción. Y cada uno sabe dentro de la cotidianidad, las noticias, lo que pasan por los medios de comunicación, lo que viene pasando. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aportarle a ese crecimiento individual en todo lo que tiene que ver con principios y valores. Fortalecerlo en el hogar y llevarlo a la empresa para que se multiplique y definitivamente cambiemos de rumbo. Porque como estamos, no podemos seguir. Claro, Luis Fernando. O sea, lo más importante definitivamente es fortalecer esos valores que nos hacen ser seres humanos íntegros. Con seguridad que así debe ser. Mi papá y mi mamá, pues desde pequeño, nos inculcaron a nosotros toda la parte de valores. Y uno nace como con ese ADN ahí pegado. Y yo desde el tema de consultoría, que lo trabajo cotidianamente, yo veo que hay empresas que una cosa es lo que tengan formulado y otra cosa, una cosa es la formulación y otra cosa es la acción. No corresponde. Bueno, y a una empresa, a una empresa hacer este tipo de formulaciones, ¿cuánto el tiempo les llevaría? Corto, pues ya para despedirnos, Luis Fernando. ¿Cómo sería un proceso para desarrollar esos pilares en la empresa? Diana, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Identificar con todos los miembros de la organización cuáles son los principios y valores que tienen en la actualidad. Y formularlo, pero con todos. Cuando digo todo es que cuando la empresa es muy grande, entonces saque miembros representativos y formule los valores en donde sean unos implícitos y otros explícitos y que corresponda a la realidad de los miembros de la organización, pero también a la realidad y a la exigencia del entorno. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por este aporte tan valioso que le haces a nuestro programa. Muchísimas gracias, Vianet. Espero volverte a ver pronto. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar. Bueno, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.